La batalla por el reinado entre esos híbridos de consola y ordenador portátil sigue recrudeciéndose y después de Lenovo Legion Go ya tenemos aquí a la venta al siguiente aspirante. Aquí está MSI Claw, se acaba de poner a la venta. Nosotros tenemos esta edición gracias a los amigos de Game, por cierto. Como ya sabéis, podéis conseguirlo en cualquier tienda Game, está MSI Claw. Y bueno, intenta robar ahí el reinado que tienen pues el Lenovo Legion Go, Asus Rogalai o Steam Deck con una propuesta similar en algunas cosas y diferente en otras. Para empezar, es tecnología de Intel, mientras que el resto utilizan AMD. En este caso tenemos Intel con tres variantes. Existe una de Intel Core Ultra 5 con 512 GB de SSD. Otro con, ya pasamos al nivel Ultra 7 con también 512 GB, que es el modelo que tenemos aquí. Y también existe una con ese también Core Ultra 7, pero de 1 TB. Este es el modelo intermedio y vamos a hacer un unboxing, vamos a probarlo con varios juegos para ver si su apuesta, también basada por cierto en Windows 11, como ya vimos en el caso, por ejemplo, de Asus Rogalai, puede ser un lastre, puede ser una ayuda, cómo funciona su interfaz propia, con qué juegos podemos llegar a moverlo. Vamos a verlo porque la cosa se pone candente. Adelante con MSI Claw. Bien amigos, vamos adelante con el unboxing. Pues aquí tenemos esta estética tan propia de MSI, ¿verdad? Qué hipnótico esto, macho. Y como decimos, este es el modelo intermedio que se puede conseguir por unos 880 euros. Lo tenéis en game, como decíamos. Y luego el superior está en unos 930, el modelo con 1 TB. El modelo inferior, el que usa el procesador un pelín más bajo, pues por ahora no lo hemos visto que esté en stock en España. Supongo que acabará llegando. Así que la opción, por ahora más directa, pues es este modelo intermedio que decimos unos 880 euros. Aquí tenemos un folletito así un poco de inicio rápido. Aquí tenemos la consola en sí que viene con esta pequeña fundita de plástico. Otra guía rápida, que es de guías. Sacamos por aquí. Bueno, pues eso, una guía rápida de estas desplegables. Y una guía de usuario. Bueno, vienen todos los idiomas, así que os vais a poder apañar, incluso si lo queréis en turco. Ahí lo tenemos. Y luego por aquí nos queda cable de alimentación. Esto hay que conectarlo, por supuesto, ahora a la fuente que va aparte. No va directamente a la consola, este tocho. Que aquí lo tenemos bastante largo, tengo que decir. Aquí tenemos esta fuente intermedia, se conecta por USB-C, como podéis ver aquí. Y aquí tenemos esta fuente intermedia bastante larga, más larga que la que hemos visto en los modelos de la competencia. Lo cual para mí está bien, porque yo soy muy de... Colocarme bastante lejos de la toma de corriente, aunque hay gente que le puede parecer un engorro, claro. Y no tenemos nada más. Pues eso, por un lado, consola. Fuente de alimentación en dos partes. Y los folletos. Aquí tenemos la consola en sí misma. Como veis, pues tiene ahí el sello de Intel. Y lo cierto es que el tacto, las sensaciones, son muy parecidas a las que tiene una Rogalai. De hecho, el diseño es extremadamente parecido, aunque sea en negro. Y como vemos, pues tenemos una disposición de los botones también muy parecida. Recuerda, al diseño Xbox, ¿vale? Aquí tenemos X, Y, A, B, con los dos sticks. Los sticks, cruceta aquí, tacto un poco extraño. No sé, como que no... Como que se agarra demasiado. Los sticks, que había visto bastantes críticas de gente diciendo como que estaban demasiado sueltos. A mí no me lo parece tanto. Quizá sí es verdad que el izquierdo tiende a irse un poco. Tiende a irse un poco hacia la izquierda. Había gente que habíamos visto análisis, en los cuales la gente se quejaba de que se iba mucho para arriba. Sí está bastante más suelto el derecho. Sí se mueve bastante, bastante demás. Sí, quizá demasiado. Es verdad, es verdad. Sí. El izquierdo no. El izquierdo lo noto bien, pero el derecho se va demasiado. Extraño. Y claro, esto puede ser un problema para tener precisión en según qué juego. Sí, sí. Sí que se nota, sí. Madre mía. Bueno, luego por aquí encontramos los cuatro botones superiores habituales. Otra de las críticas que se están achacando a esta consola es que los gatillos traseros primero tienen poco recorrido y segundo la forma no es demasiado cómoda en el sentido de que si recordáis vosotras consolas suelen estar con estos gatillos un poco más redondeados, ¿no? Para que se adapten mejor a la forma del dedo, mientras que aquí hasta incluso suben ligeramente para arriba. Recuerda un poco a mando, qué sé, de PlayStation 3, ¿sabes? De PlayStation 4 no tanto, pero de PlayStation 3 sí, ¿no? De aquella forma que como que un poco anticuada, ¿no? Estos superiores sí muy bien, muy cómodos, la verdad. El tacto sí, sí que es cómodo. Ahí lo tenemos. Bien. Y luego por aquí arriba, bueno, primero nos ponen ahí el mensaje True Gaming, ¿eh? Para ser verdaderos jugones tienes que tener esta consola, amigo. Bueno, por aquí tenemos el botón de encendido, ranura para tarjetas microSD, la alimentación por USB-C como hemos visto, por aquí la toma de cascos y el control de volumen. Como la ranura de microSD está tan cerca de la alimentación, hay quien dice que esto puede ser un problema, porque si recordemos, pues con Asus Rogalai habíamos tenido el problema de que las tarjetas se sobrecalentaban al estar tan cerca y se podían llegar a estropear al estar tan cerca de la alimentación. Aquí, pues, claro, todavía no vamos a tener ocasión de poderlo comprobar. Se irá huyendo con el tiempo, esperemos que no, que lo hayan tenido en cuenta para que no haya ningún problema de rendimiento. Por debajo no hay nada de nada, ¿vale? Y por detrás sí tenemos, bueno, un pedazo de Skudaco ahí, de MSI, y estos dos botones, un poco de macro, ¿no?, para poder configurar, pues, acciones extra en estos botones traseros, está bien que vengan dos. Esta ranura, la verdad es que tiene pinta de que la ventilación es muy buena. De hecho, uno de los puntos que se están destacando de esta consola es que es muy silenciosa en comparación con otras, así que parece que vamos a tener una buena ventilación. Y nada más, la verdad es que las sensaciones no son malas, la verdad es que es más cómoda. El grip que tiene por aquí, que es más redondeado que el que hemos podido ver en Rogalai, no llega al nivel de Steam Deck, que es extremadamente cómoda de utilizar, pero sí me parece más cómodo para aquí. Yo es un problema que he notado mucho con Rogalai que aquí, la palma de la mano, una vez ya lo coges, acaba cansando de utilizarlo demasiado por aquí, mientras que esta, bueno, habrá que verlo jugando más a fondo, pero me parece bastante, bastante cómoda. Pantalla, por cierto, de 7 pulgadas, que no lo había dicho, igual que todas las de la competencia, la única que se queda por encima es Lenovo Legion Go, que se mete en el terreno de las 8 pulgadas, pero las sensaciones, el tacto así del plástico de la construcción está bastante bien, me gusta. Aquí tenemos, por cierto, el resto de botones, que ahora lo veremos con la consola encendida para navegar por los diferentes menús. Así que impresión general, no espectacular, pero razonablemente buena. Vamos a encenderla y a ver cómo rinde. Bueno, pues es el momento de ponerla a prueba, vamos a encender la consola por ahora, la tengo enchufada, para que no tengamos un lío. Y aquí vemos el logo, se va encendiendo la iluminación RGB de los joysticks, que por supuesto, luego también podremos configurar. Por ahora llega una de las partes que también se han criticado más de esta MSI Clock, como es el problema de tener que configurar ahora Windows 11. Esto es algo que ya hemos visto en el resto de portátiles que se basan en esta tecnología, pero es que además, por lo visto, aparte de configurar Windows 11, pues tenemos que bajar una serie de drivers que van más vinculados a la tecnología de Intel y que hacen que el proceso sea un poco lento, un poco farragoso. Como veis, pues ahora se está iniciando aquí la configuración de Windows 11 y nos lleva un buen rato. Aquí tenemos esta pantalla de bienvenida y a partir de aquí, pues bueno, tendríamos que hacer lo de siempre, ir configurando idioma, configurando la Wi-Fi, estamos en España, efectivamente, en fin, ya sabéis cómo va todo esto. Admitimos teclado. En fin, os voy a ahorrar esta parte porque es un poco tediosa y continuamos con lo importante. Y unos 38 minutos después de tener que instalar todas las actualizaciones y demás, por fin, estamos en el escritorio de Windows, como podéis ver. Aquí, bueno, pues nos van sugiriendo más recomendaciones y tal. Y aquí tenemos el escritorio estándar de Windows 11. Podríamos navegar, por supuesto, de forma normal, como si estuviéramos con un ordenador portátil, utilizar las diferentes aplicaciones. Lógicamente, por defecto, pues bueno, vienen las de Microsoft, como es Edge, Word, Excel, etc. Pero, como decíamos, tenemos aquí una serie de botones que nos permiten llevar a un acceso directo a una interfaz un poco más orientada a lo que estamos buscando. Por un lado, pulsando aquí este botón, podemos activar unas opciones rápidas. Bueno, espera, nos pone la política de privacidad. Venga, vale. De acuerdo. Términos de servicio. Esto que estoy diciendo yo está muy mal, hay que leerlo a fondo. Bueno, la pantalla táctil, no te creas tú que va muy bien. Ahí. Venga. Y al entrar aquí, pues bueno, nos pregunta si queremos que este MSI Center pues sea la pantalla por defecto, cosa que vamos a decir que sí, porque es lo que nos interesa sin tener que pasar por esa pantalla de Windows 11 que hemos visto antes. Aquí, como podéis ver, pues tenemos la librería, la biblioteca de juegos, mejor dicho, o añadir un juego. Hay como una especie de triple barra de navegación, como podéis ver, arriba tenemos un acceso directo a las diferentes, bueno, las tiendas más habituales, como es Steam, como es la de Ubisoft, Xbox, Epic, Electronic Arts, Battle.net y MSI App, que esto es una especie de acceso rápido a aplicaciones Android. Vamos a ver si nos lo carga. Pues ya ha salido. Ah, no, está ahí. Vale. Que, como podéis ver, pues es una especie de tienda. Un poco aquí, OK. Y aquí, pues bueno, es una especie de app que nos lleva, como digo, aplicaciones Android para poderlas jugar. Pero bueno, por ahora nos vamos a centrar más en la interfaz estándar, que se accede pulsando este botón de aquí para ver, pues bueno, juegos un poco... No vamos a poder jugar juegos potentorros ahí a la última, pero se supone, pues eso, que en una configuración intermedia, pues juegos de Steam y similares sí que se podrían jugar sin problema. Pues aquí tenemos la biblioteca y añadir un juego. Por ahora, pues bueno, primero tendríamos que loggearnos en las diferentes plataformas para ir añadiendo los juegos, pero vamos a ver en la línea inferior cual tenemos User Scenario Control Mode, que esto nos sirve para configurar si queremos que sea tipo escritorio o GamePad. Lo más habitual va a ser utilizar el GamePad, que para eso lo tenemos optimizado. Pero claro, tenemos que aquí, que asignar las diferentes teclas de la consola a una función concreta. Si no cambiamos nada, pues tendremos los botones por defecto. Dentro de la zona de Stick, pues una de las cajas que teníamos antes, aquí podemos configurar un poco la zona muerta del Stick, para no tener demasiado problema con respecto a cuánto lo movamos nos puede interesar, tanto en el izquierdo como en el derecho. si nos vamos a la zona de los gatillos, pues aquí podemos ver también un poco el recorrido, el gatillo izquierdo o del gatillo derecho. Podemos también hacer efecto espejo en los gatillos para invertirlos. la vibración en el lado izquierdo de la pantalla y en el lado derecho, por defecto está al 50%, y aquí en macro podemos configurar los dos botones traseros para darles una función concreta a cada uno de ellos. Por ahora, pues eso, utilizamos el modo Gamepad. Si nos vamos aquí, pues tenemos un editor rápido para las diferentes características, como nuestro modo de control, desplegar el teclado, el Wi-Fi, Bluetooth, monitor en tiempo real que nos sirve para poder ver cuántos frames por segundo está corriendo el juego, por ejemplo, mostrar el escritorio, es decir, Windows, mostrar todas las pantallas activas, finalizar tarea, un pantallazo, capturar en vídeo la pantalla o abrir la galería con lo que tengamos colocado. Este AI ahora lo veremos porque es una función un poco particular, interesante. Aquí podemos también activar rápidamente el Bluetooth, el Wi-Fi y aquí en opciones pues tenemos este AI Engine que es una especie de inteligencia artificial de apoyo que nos sirve para que la MSI Cloud vaya detectando hasta qué punto tiene que aprovechar el TDP, hasta qué punto tiene que dar más rendimiento o menos y en consecuencia cuánto consume para ahorrar batería cuando merezca la pena o aprovechar más un poco la potencia de la consola y por lo tanto consumir más batería cuando sea necesario. Como podemos ver pues también va vinculado a la iluminación a la iluminación también de estos RGBs que tenemos aquí para el audio o para el equilibrio general. Aquí podemos ver el Mystic Light que básicamente pues es estas lucecitas RGB que tenemos para los sticks. Por defecto pues tenemos puesto el rollo Rainbow que podemos cambiar diferentes configuraciones. Aquí lo hemos puesto en azul por ejemplo. Básicamente pues podemos ponerlo en el color que nos dé la gana. Lo cambiamos. Para configuración está en respiración para que haya una especie de parpadeo así más suave. En fin, ya sabéis cómo son este tipo de fijaditas. La verdad yo lo voy a dejar fijo y aquí vamos a descartar cambios. Escena gimmick pues una especie de configuración para el audio para que esté más personalizada ya sea para escuchar música, para ver una película, para comunicación, para gaming o inteligente para que se adapte a cada circunstancia. Cancelación de ruido también. Esto es interesante. La galería que ahora mismo no tenemos nada capturado así que nada. Información del sistema aquí podemos ver todas las características principales del dispositivo. Actualización en vivo para que para que podamos ver si hay alguna actualización importante y servicio pues bueno pues si te quieres registrar y ser un miembro de MSI. El AI Engine este como decimos recomiendan por supuesto tenerlo puesto por defecto aunque nosotros podemos configurar en qué modo queremos estar aquí lo podemos activar o desactivar ahorro de batería manual o el AI Engine ahí puesto y ahora si volvemos aquí al menú principal pues ya podríamos entrar en Steam por ejemplo nos logueamos y vamos a descargar algún jueguecillo así que ahora bueno pues al entrar aquí lógicamente bueno tenemos que entrar en Microsoft Edge es bastante poco bastante farragosa toda la configuración es un poco no sé un poco molesto o sea es demasiado de ordenador como para esto lógicamente podemos conectar por ejemplo un teclado USB perdón un teclado Bluetooth para poder navegar de forma un poco más cómoda pero bueno voy a ir configurando y ahora continuamos bueno amigos pues vamos a probar primero con un juego bastante antiguo como es Soul Calibur 6 pero muy espectacular he puesto ahí el monitor en tiempo real para que veáis el rendimiento y como podéis ver va está al máximo de opciones es verdad que este juego solo tiene una resolución de hasta 720p pero está puesto en ultra y como podéis ver va bueno ring out muy rico como podéis ver va con completa fluidez de hecho va sobrado de frames por segundo y no pone al límite ni la CPU ni la GPU con un consumo de unos 33 34 vatios ahora mismo lo tenemos enchufado así que si lo desenchufáramos probablemente se pondría gracias a ese modo IA que hemos dicho antes pues podríamos hacer que tuviera otro ring out que tuviera un rendimiento de vatios un poco inferior para compensar pero como veis va sin ningún problema este es un juego antiguo tiene ya varios años pero bueno principalmente el enfoque de estos estos aparatos es sobre todo para juegos indies juegos que ya tengan un tiempecito en ese sentido como podéis ver pues va bien se controla sin ningún problema me estoy sobrando porque este es el primer el primer combate pero vamos que como podéis ver tira bien ahora estamos con Alone in the Dark un juego que ha salido hace apenas unos meses y en 1080p no merece la pena probarlo hemos intentado poner y daba unos tirones de espanto ahora mismo estamos en 720p y en configuración alta no en ultra sino en alta y como habréis visto pues en las rotaciones a veces da da bajones no es terrible pero da bajones si probamos a a poner la configuración de vídeo en media ya la cosa va bastante mejor estamos en 720p y media y bueno pues es bastante aceptable bastante aceptable para jugar así pues nos viene bien y ya digo no es el juego más exigente aunque es bastante nuevo no es el juego más exigente del mundo pero como podéis ver tiene un nivel de detalle bastante aceptable y en esta configuración media pues tira bien y ya si pasamos a un juego más exigente gráficamente como es Star Wars Jedi Survivor ya la cosa llega más al límite ahora mismo estamos en 720p y calidad baja voy a bajar un poco por cierto el volumen tengo que decir que el volumen está el sonido mejor dicho está bastante bien muy contundente en esta consola pero como podéis ver pues aquí ya forzamos la GPU un poco al límite y como digo estamos en en una resolución ya ya baja aún estando con 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 la resolución de 720p volvamos a la mantis si los demás lograron salir los veremos en la lancarra si no a pesar de estar en 720p y con un nivel de detalle bajo sigue luciendo muy bien la verdad es que este juego es una gozada y la pantalla pues luce bien bueno como veis así está está bastante bien jugable hasta luego Mari Carmen así se puede jugar bien pero ya digo no podemos forzar la máquina hay que ir a las configuraciones ya mínimas para para que esto ya funcione que jugazo por cierto pues ya lo veis amigos se trata de una consola que tiene algunos puntos muy destacables muy admirables y otros que todavía necesitan claramente un pulido es cierto que el rendimiento ahora es demasiado irregular y que incluso pues como hemos visto las sensaciones con ciertas facetas físicas del aparato pues no están del todo pulidas por otro lado es una consola extremadamente cómoda con una buena pantalla con un buen sonido y con un control bastante bastante bueno al margen de esas pequeñas deficiencias que hemos dicho pero lo cierto es que claro como decíamos al principio del vídeo la batalla está tan encarnizada que decir es el momento de lanzarse a por esta quizás es mejor esperar un poco es decir ahora mismo si te la compras pues la verdad es que el rendimiento que puedes tener en los juegos está a la altura de lo que hemos visto en Steam Deck en Rogalai etcétera así que en ese sentido no va a decepcionar pero es verdad que se nota como pasó en su momento con Rogalai también que está un poco verde pues todo el tema de la optimización de la consola es cuestión de ir actualizando que vayan lanzando nuevos drivers nuevas mejoras que porque digamos que es solventable a base de eso de nuevas actualizaciones si eso llega que estamos seguros de que llegará además ya hemos visto que por ejemplo pues Microsoft está manifestando que quiere que Windows pues esté más pensado para este tipo de dispositivos que cada vez más claramente pues van a ser más comunes pues esperamos que poco a poco sea una experiencia un poco más óptima teniendo en cuenta el dinero que cuesta que no es poco pues hombre pagando todo ese dinero y tener que rankear un poco al principio pues puede fastidiar puede fastidiar la verdad así que quizá habría que esperar un poquito si os lanzáis a por ella pues bueno pues tampoco va a ser el desastre que estaban diciendo algunos en las reviews por ahí que me parece un poco desproporcionado es irregular pero es razonablemente satisfactorio personalmente yo por ahora os recomendaría quizá pues eso una Rogalai una Sting Deck principalmente el nuevo Lee Jong Go en menor medida porque también la barrera del precio ahí asusta un pelín pero es verdad que su rendimiento es muy bueno es decir estas tres que ya llevan un tiempo ya están un poco más maduras por así decirlo y esta todavía le falta le falta un poquito ahí de pulir la experiencia en cualquier caso se trata de una consola con enorme potencial la verdad me ha convencido mucho el tema de la comodidad en el control y el rendimiento general está muy bien no es el mejor del conjunto pero está bien optimizado así pues estaremos muy atentos a lo que vaya pasando con esta MSI Clock con las futuras actualizaciones que nos lleguen porque bueno siempre mola tener algo que tenga Intel Insight que ting 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!